Ahora Brian sostiene esto de la adaptación, que todavía puede ser, que le siga costando. Ahora, a mí me sorprende y pasó de largo lo que dice Tati, que Cavani se puede ir de boca. Es llamativo que lo digas de manera tan liviana. Pero, a ver, trato de ser lógico, chicos. A Cavani le queda un contrato hasta diciembre. Sí, igual que Benedetto. En junio, en junio, por una cuestión lógica, ante un mercado de pases, se hace una revisión. Siempre, toda la... Brian, ¿te podés decir algo? Porque está diciendo que a Cavani le tienen que recibir el contrato. No, no, no. Para mí lo que vos estás diciendo... Se tiene que sentar ahora por la renovación, el ponio. Que él mismo va a decir, me voy, ¿no? ¿Te vas a sentar entre los dos? ¿Pero se quiere ir, entonces? Edison, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Para mí se quiere ir, ¿no? ¿Se quiere ir? Sí, para mí no la está pasando bien, se quiere ir. No, la está pasando mal, en serio. La está pasando mal y se ve en ese plante de él, ¿no? Porque si no, es imposible que se rezan goles. ¿Qué tipo de lo que le pasó a Rondón, ponele, que no se adaptó a acá? Yo creo que lo que dice Brian es verdad, la está pasando mal. Pero Rondón hizo más goles que Cavani, ¿eh? Bueno, pero Rondón no la pasó bien. No pasa que el River te genera 20 situaciones más de gol que Boca. Pero Cavani, acá yo lo veo con sonrisa, lo veo siempre con los compañeros. ¿Vos decís que por ahí no la está pasando bien? Le hizo goles a Boca. Rondón dijo con la Boca que Cavani no pudo con River. Se pensó que iba a pasar otra cosa y ahora, para mí, todo el tema de la familia, no la veo que está pasando bien y se nota, la sonrisa esa no es profundecito. Si ayer hizo tal posteo de Instagram cuando tenía el partido, como que estaba contento. ¿Y qué tiene que ver? Yo no pongo en Instagram cuando me largo a llorar. Bueno, mirá, pone siempre juntos hasta el final, orgullosos y con la frente bien en alto. Pero eso está bárbaro. ¿No quiere decir nada, Brian? No, ¿qué va a querer decir? Yo pongo en el coso, ay, qué bien que estoy, todo, y después a ver cómo estoy llorando en la bañera solo. Ah, no sabía. Pero ¿por qué no puede ser una cuestión futura? Este posteo demuestra el momento de Boca. El todos juntos, vamos, la imagen, la foto. Empataron. O sea, para Boca, para Boca no perder, para Boca no perder. Para Boca, tiene razón. Significó esta cosa. Una hora después le diste la razón en tuve. No quiero ser chicana. No quiero ser chicana. Te diste vuelta. Pero no quiero... No, 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 porque yo estoy en el medio, te lo dije. No quiero ser chicana. Estás en el medio. Boca está en procés. Porque es su opinión, si bien... Pará, Boca está en proceso, no sé de qué, pero está en proceso. No tiene el equipo Martínez todavía. No se fue conforme, no se fue satisfecho, no se fue aliviado Boca con el punto. Se fue aliviado. No fue a buscar eso. Se fue aliviado porque además estaba poniendo. Claro. Si Boca está en proceso y todo eso, y el que está bien hoy... No, 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 no está tan bien. Pará, pará, déjame terminar, Gato, pero déjame terminar. No está tan bien. Si River está bárbaro y está bien, se le quejan porque sacaron, pusieron defensores todos. Yo pregunto, ¿el cambio de Allendro por Echeverry es pieza por pieza de ataque? No, pero vas a ganar. ¿Es pieza por pieza de ataque? No, 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 no. Pará, pará. ¿Es de ataque? No. Entonces, ¿va ganando? ¿Qué fue a buscar River? Pero va a ganar y jugaste con tres enganches. Pero perdón. Pero tenía tres enganches. Se quedó con dos. ¿Va a buscar River cuando hizo el cambio? Tener un poco más la pelota. ¿Qué pasa? ¿Cerrar el partido? Sí, claro. Ah, bueno, pero todo entonces. Pero si jugaste 75 minutos con tres enganches. Te lo digo al revés. Se quedó con dos enganches, Sergio. Dejame terminar. Dejame terminar. Si River pone un mediocampista defensivo por un enganche para cerrar el partido, cuando Boca empata y pone los cambios para cerrar el partido, ¿por qué está mal que lo haga Boca y por qué está bien que lo haga River? No, 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 no. Pero esperá, yo te respondo. Los dos quieren cerrar el partido. No, esperá. Uno arranca en la cancha de titular con un equipo mucho más ofensivo que el otro y cuando hace ese cambio va ganando. El otro, que no puso esa formación inicial, quiere cerrar el empate. No es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Uno va ganando, otro va empatando. Vamos a ser sinceros. Es lo mismo un clásico de Boca. No, pero si estás, ya me estás haciendo con el mismo tema. ¿Qué pasa que te corriste? No sé lo que está pasando acá. ¿Qué? No puede ser medio extraño, también raro. ¿Qué sentís que se bandeó? ¡Está medio rorra! Este, quiero decir que me vine acá con mi amigo Brian, que le gustan las cositas lindas. Y a vos también, Agustín, te gustan las cositas lindas. Porque, ¿sabés qué leí? Sí. ¿Viste que está lleno de provocadores por todos lados? Leí. Mirá la diferencia de tamaño. Que Boca... Que Boca... Abrazalo, Tati, abrazalo. Tentate a un favor, Brian, sentate a un poco, sentate a un poco, por favor. ¡Echá a Maricielita! Y así... Hácelo hablar, hácelo hablar, hácelo hablar. Ahora, yo así quiero presentar esto, porque hay muchos provocadores... ¡Que lo presente Brian! Algunos provocadores dicen que Boca se encontró el gol. Que Boca se encontró el gol. Dicho esto, y dando un último facto, quiero decir que el gol de River fue de contra, y el gol de Boca fue elaborado. Después veamos a ver quién llevó las riendas del partido y que el partido se jugó como quiso quién. Nada más. Pero la verdad... ¿Puedo decir algo? Sí, pará, no está diciendo algo que no pasó. Tiene razón. Tiene toda la razón. El gol de River llega extrañamente... De contra a golpe. Pero que vale uno. Con campo abierto para eso. Vale, vale igual. ¡La soberbia! Ahora yo quiero preguntar esto. Cuando yo decía lo de Martín, no sé qué, él hacía cara. Él hacía cara y ahora... Te pido perdón. No, no sé pelea. Te pido perdón. No, no sé pelea. Dijiste, fecha 4, era la séptima y fueron 30 segundos. A ver, para entender, ganadores del clásico. Por lo que escucho a ustedes. En tu cancha, te dio un baile, mirá, un golazo. Mirá, Martínez. El que hablaba de Cheverne. Pará, ganadores del clásico. ¿Martínez es un ganador del clásico? Entonces, por lo que están diciendo... Ganador. ¿Cómo? No terminó uno a uno. ¿Por qué están hablando? Boca, que es la primera vez que Boca en cinco años va a jugar al Monumental. Ope dirá un favor a Provo, por favor. Que busque una jugada de gol de River elaborada como fue la de Boca. ¡Milay! Es un segundo. La busca. Que busque tu jugada al medio. ¿Cuál hay que buscar? De hecho, River saca del medio, hacen cuatro toques y lleva a jugar. Pero no fue jugada de gol porque... Me queda la chicana. Paren, paren, paren. Del partido de ayer o en la historia. Ganadores del clásico. El partido de ayer. Pregunto por Martín, está dividido. No. El partido de ayer habló. Para mí. A ver si están de acuerdo. ¿Lema no es un ganador del clásico? Para mí, Lema jugó un buen partido. Pero al hincha de Boca. Pero Chico Colidio le pegó un baile. Al hincha de Boca. ¿No le gusta un poco lo que hizo Lema? Me estáis más grande por el partido. Yo grité como un gol cada patada de Lema. Claro, claro. Bueno, ahí tenés, ¿eh? Bueno, por eso. UF-C. El Miro. Entonces habla del árbitro. Losados a la noche. De 18 duelos ganó 9, Lema. ¿No lo vieron a Colidio? De 18 duelos ganó 9. ¿No lo viste a Colidio tirarle 3 cañones 5 segundos a Lema? ¿Qué partido vieron? De Lema con Colidio. Lo bailó Colidio a Lema. Fue la figura de River. Turco, no te enojes. Oye, Turco no está bien. ¿Sabés quién es un ganador de la tarde? Pero supuestamente yo estoy mal. Medina de engancho es un ganador. Pero pará. Yo me quiero quedar con Lema. Porque para lo que pregunto de Lema, es más por lo extra futbolístico. Por vender humo. Se viene hablando mucho de que Boca no tiene caudillos. Yo lo primero que veo ayer de Lema es se agarra González Pire con Berentier. Sí, eso sí. Llega Lema. Termina el partido y veo algo que no veo hace mucho, que es jugadores de River calientes. ¿Sabés por qué? Por la adición, fue por los cuatro minutos. Pero esto, digo, lo generó Lema. Sí, mirá. Paulo Díaz, González Pire. Mirá Armani. No, no, pero esto es una cobardía, chicos. A ver, ¿van a justificar esto también? Les aviso que a cualquiera de los que estamos acá nos pega una piña atrás. ¿Sabes cómo terminamos? Puedes decir algo que a mí no me gusta. Una piña, eso. No hay que decir. Venía que te la pego yo. Pero da... Eso está mal lo que dijo Lema. Este te cobró de tu tamaño. Está mal lo que dijo Lema. Está mal lo que hizo Armani y está mal lo que le dijo Lema. Muy bien, las dos cosas están mal. Coincido. Pero sí, lamentablemente, hay que decir que lo que provoca la situación de violencia es Armani. Acaban de pasar siete minutos y todavía la producción no encuentra la jugada elaborada. ¿Ya le pusiste cronómetro? Creo que puse. Bueno, mirá esto. Esto pasó y no sé si lo vieron. Por ahí mucha gente no lo vio. Mirá Lema, esperándolo, en el vestuario, en la boca del túnel, Armani. Fíjense, Lema ya con mucha seguridad en el medio. Sí, claro. Mucha seguridad, policía en el medio. Si lo dejás solo, también se queda ahí. ¿Vos lo conocés a Cristian? Si lo dejás solo, también se queda ahí. ¿Vos compartiste el plantel? Y se la banca y estoy seguro que de los once titulares a siete se lleva. Por eso muy querido por siempre por los excompañeros. ¿Vos compartiste el plantel con... En Quilmes y después... ¿Y lo querías vos, Brian? Obvio. Ah, no, porque dicen algunos, algunos por ahí dicen que es muy poco querido por los excompañeros. Poco querido, es un crack, es un pan de dios, pero no lo ha enojado, no te metás con él porque te rompe todo eso, no es humo. Y lo de él no es humo, está loco. ¿Está loco? Está loco. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Vos los has visto así que se pone loco? Escuché una cosa. Te cuento, te cuento un par. Te he escuchado. A ver, contame. Te cuento un par. Pero vos, ¿por qué no me viste enojado a mí? Vos. ¿De qué querés? ¿De un amistoso Belgrano Ñuvel? Ah, tenés como un catálogo para elegir. Sí, por eso hablo, porque lo conozco de verdad y lo he visto en acción. Porque acá por ahí algunos dicen, esto es humo. Acá lo dejan solo, sin seguridad y se le viene todo el equipo de River y 7-8 se llevó. ¿Qué hizo en el amistoso? El amistoso, Belgrano Ñuvel, discusión con un compañero mío, lo voy a dar al hombre. Estos amistosos que no vemos nosotros. No, que no ve, de la temporada. Le dijo, termina el partido y te busco. ¿A un compañero? No, a un contrario. Ellos vinieron jugando en Belgrano y nosotros en Uber. A un compañero mío y fue, lo buscó y le metió de una. ¡Pim! Y si venía otro, lo bajaba también. Y en el vestuario de Quilme lo mismo. Así que eso no es humo, que dicen, que no lo quieren porque después el chabón es un crack como persona, pero no lo hagan los japos que te mata. Bueno, eso fue Oscar Boca, ¿no? Bravo. Un dos duros, fuertes. A mí me molesta que dicen que vende humo, que lo hace porque está en la cancha de fútbol, pero yo lo conozco, de verdad, lo dejan ahí. A vos no te gusta, entonces, imagino, esta declaración de Paulo Díaz después del partido. Escuchá. En la última que pasó, Lema, ¿con quién se la agarró? ¿Con Armani o con otro compañero tuyo? Sí, con Armani. Creo que, no sé, ahora que está acá en Boca, creo que... porque cuando estaba en la luz no hablaba nunca y ahora que está acá en Boca se cree que puede venir a guapiar acá. Mira que este ninja, ¿lo viste? Es un ninja. ¿Qué? ¿Enchinadito? Ahora, Lema, con este jugador lo vaya a buscar. Estoy seguro que lo vaya a buscar. Pero tiene que controlarse un poco. ¿De qué? Pero que se controle también a la hora de declarar porque lo quiere hacer quedar como un... Pablo Díaz, Pablo Díaz sí que no vende humo, juega bien de verdad. Eso es un buen jugador. Igual, y voy a decir una cosa con Pablo Díaz, Pablo Díaz no sabía que le metió una pica en atrás al mar. Tati, me dejá decir algo con los Bravius. Pasaron 10 minutos y la producción no encuentra la jugada en la hora de libre. Está bien, le habría el cronómetro. Yo te lo tengo acá. Ahora, la piña que hace referencia a Tati, ahí está, la vemos. Para mí es un golpecito abajo. Un golpecito. Sí. Sí, un cortito. Y Mati Perisioni lo cruzó al árbitro del encuentro, a Falcón Pérez, y le preguntó sobre esta situación que se dio en el final y esto respondió del árbitro del encuentro. ¿Qué pasó en el final con... ¿Se picó ahí un poquito? Entre ellos, entre los jugadores, pero lo podían solucionar entre ellos mismos. Un cortito a Armani, un cortito a Armani al Ema. Yo no lo vi, no sé qué pasó. No, no, si hubo algo no lo vi, la verdad estoy sincero. Estaba entre ellos, pero era una conversación de ellos nada más. La verdad, muy contentos, tomamos decisiones en campo, la herramienta es buena, siempre nos ayuda, pero tratar de seguir en campo para nosotros es mejor, así que nos vamos contentos con el partido que hicimos. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.